Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, yo soy Mariana, para los que no me conocen, este canal es totalmente informativo, acá comparto mi experiencia acerca de trámites, en base a mi experiencia personal, también comparto tips de viajes y recomendaciones, así que en este canal no te vas a aburrir, y el día de hoy vamos a dar continuidad a un tema que he tenido un poquito abandonado y me siguen escribiendo muchas personas por Instagram y por TikTok, y es referente a la visa era. Y quiero actualizar el video, ya que hace poco tiempo Cancillería habilitó la opción para la solicitud de la visa R por ETPB, recordemos que anteriormente, hace meses atrás cuando yo la solicité, no estaba habilitada esta opción, así que la estábamos haciendo por acumulación de tiempo, ¿vale? Debido a que muchas personas me siguen escribiendo, como ya les comenté, por lo que es Instagram y TikTok, me animé a hacer este video para actualizarlo, ya que hay mucha desinformación hasta hoy en día, y quiero compartirles con ustedes todos mis conocimientos, y bueno, vamos a hacer el proceso de manera online para que vean paso a paso cómo rellenar todo el formato. Bueno, cabe resaltar de que por el ETPB hay unos requisitos que ya nos están pidiendo, como lo es la carta explicativa, el cual sí había que adjuntarla por acumulación de tiempo, así que digamos que es un poquito más fácil de reunir esta documentación. Quiero hacerlos de manera en línea con ustedes para que puedan ver paso a paso de cómo rellenar el formulario. Primero que todo, iniciamos en el navegador, colocamos Cancillería Colombia, nos va a cargar y le damos clic donde dice Visa. Aquí en primera plana nos aparece Visa por aplicación de ETPB, aquí están los requisitos, está el costo que son 455 dólares, la resolución, es importante que lean muy bien esto, todo tiene que estar en PDF, y bueno, le damos donde dice Realice aquí su solicitud de Visa en línea. Nos carga automáticamente esta página, que es donde solicitar la Visa, acá por favor lean cuidadosamente, aquí te dice algunas instrucciones, son 30 minutos que debes tener en línea, porque si no se te cierra la página. Aquí te dice las especificaciones de los documentos, dale clic donde dice He leído, luego te pide los datos del documento, el número de pasaporte, nacionalidad, fecha de emisión, fecha de expedición, y donde dice Autoridad, yo coloco Gustavo Buscaína, que es el director del Saino, sigues rellenando donde dice Datos Personales, tu nombre, tu apellido, fecha de nacimiento, etc. Aquí donde dice Datos de solicitud, lo vas a dejar en blanco, ya que no tenemos ninguna hasta el momento, le das clic donde dice No soy un robot, y consiento los datos. Le damos a continuar cargando, aquí me arrojó un error, porque no cogió bien la fecha de expiración del pasaporte, la volvemos a colocar y continuamos. Aquí continuamos en la próxima página, te va a pedir unas preguntitas simples, clase de visa, residente, categoría, estatuto temporal, tipo de solicitud individual, tipo de solicitante titular principal, y directamente por el extranjero, obviamente. Continuar, acá están tus datos personales, te pregunta tu sexo, estado civil, si tienes hijos, si tienes otra nacionalidad, aquí seleccionas, si tienes formación académica, esto lo voy a dejar así, vamos a ver, datos de nacimiento, ok, Venezuela. Luego te dicen, datos del domicilio en el país de nacionalidad de establecimiento actual, donde vives, es decir, los datos de Colombia, donde te encuentras. Luego abajo te vuelve a preguntar, dirección prevista en Colombia, vuelves a colocar tu dirección, números de contacto, donde dice gastos por el propio solicitante, donde dice redes sociales, aquí colocas sí o no, yo coloque no. Indica el correo electrónico, aquí colocas tu correo, donde te va a llegar toda la información acerca de esta visa, así que coloca uno que tenga siempre abierto y a la mano. Le doy clic a continuar, acá nos carga, pero nos aparece un error, porque no coloque la formación académica, así que deben colocarlo, ok. Aquí elegimos la formación académica y le damos de nuevo a continuar. Aquí nos pregunta la información laboral, si trabajas o eres independiente, aquí selecciona según tu condición. Estas son preguntas y respuestas simples de sí o no. Vas a seleccionar según tu condición y le das a continuar. En esta página que está acá, nos preguntan si usted ha tenido PEC, le damos sí y te va a preguntar la fecha de expedición y la fecha de vencimiento. Yo coloqué la fecha de mi último PEC. Luego aquí te siguen haciendo preguntas simples, vas a responder sí o no según tu condición. Te preguntan, ¿algún familiar en Colombia? Si le das así, tienes que poner la información. Dame un clic en continuar. Y llegamos casi al final del proceso de solicitud. Acá nos aparecen ya para cargar todos los documentos. Aquí cargamos la foto, tiene que ser en formato JPG. Aquí te especifica el tamaño exacto, ok. Vamos bajando. Aquí están todos los documentos que tienes que subir. Muy importante leer, son en formato PDF. Estos son los documentos que están pidiendo actualmente. Pueden darle pausa al video para que lean detalladamente. Yo al momento no tengo los documentos a la mano, pero sí les muestro. Voy a hacer un ensayo de cómo subir un documento. Aunque tengo unos que pesan mucho, vamos a hacer el intento. Bueno chicos, ¿dónde está la crucecita? Allí van a darle para cargar los documentos. En la lupa es para revisar los documentos. Y la X es para eliminar lo que hayan cargado. Le dan clic en continuar. Y ya pasan el proceso del pago. A mí no me va a dejar avanzar porque no subí los documentos, pero les voy a explicar un poquito. Tenemos varias opciones para pagar. Puedes pagar con tarjetas de crédito, de Visa o Mastercard. También con tu Banco Colombia que funciona perfectamente. Puedes pagar por medio de PC, que fue como yo lo hice y lo recomiendo. Bueno, el precio de la Visa es igual que la otra. La Visa por residente y acumulación. Estudios son 54 dólares. Y la Visa 400 dólares. Bueno, pude llegar en el formulario hasta el área donde dice cargar los documentos. Allí les aparece todo muy especificado. Realmente hay que leer cuidadosamente antes de rellenar. Recuerden los formatos. La foto debe ser en JPG. Y ahí te dice el tamaño exacto que debe ser. También los archivos son en PDF. Y recuerden comprimirlos para que esto les pese menos. Y puedan subir todos sus documentos sin problema. A la hora del pago, pues lo pueden revisar por medio de PC. O por tarjetas de débito o crédito Mastercard. O todas las que aparecen acá, que ya les mostré en el video. El precio es el mismo. El estudio tiene un valor de 54 dólares. Y la Visa 400 dólares. Recuerden que el estudio lo van a pagar al momento de hacer la solicitud. Si les aprueban la Visa, luego tienen que pagar los 400 dólares. Esto al cambio de que esté el dólar con respecto al peso colombiano de ese día. Que paguen. Y luego que les he entregado esta Visa que les llega a su correo. Deben de pedir cita con Migración Colombia. Tienen 15 días hábiles para hacerlo. Para la expedición de la cédula de extranjería. La cual tiene un costo también adicional. Y se paga el mismo día de la cita con tu tarjeta de débito. O de crédito. No aceptan efectivo. Son 246 mil pesos. El costo de la cédula de extranjería. Es el mismo día. Llevas tu pasaporte y te ponen un sello. Que es donde te estampan la Visa. Es un sello pequeñito. Allí te colocan el número de la Visa. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like. Compartan para que esto lo llegue a muchísimas personas. Y cualquier duda me lo dejan en los comentarios. No olviden suscribirse. Bye, bye.